¿Qué es lo que dice la señora? La doña de Clarín. Sí, esa es una lucha con la historia. Y entonces, las cosas que se dicen son, para mí son irreproducibles. Y entonces, ¿qué? Doctor Menel. Bernardo Neusta es mi amigo. Y eso que también cuando hay que decir las cosas la dice. Sofobis es mi amigo. Viale también. Belli. Hay un montón de amigos. Ahora, es una cuestión entre ellos. Ellos sabrán cómo arreglar sus problemas. Pero eso no es hoguera. Lo de Amir a Yoma. Lo de Amir a Yoma. Dos años. ¿Cómo no lo voy a sentir? Porque era una mentira burda. Que han iniciado tres o cuatro delincuentes de los medios. Porque también hay delincuentes. ¿Sabe lo que pasó con los Yomas? Llegó un momento en que no podían mandar a los chicos a la escuela. Es decir, eso no vale. Eso es justo. No. ¿Seguimos el juego, presidente? Sí, sí. Candilejas. El programa de la ciudad. Ya las disculpa, las pidió Maggi. ¿Cómo empezamos, doctor Mener? Empecemos. Doctor Mener, este trajín, todavía falta un tiempo para el 14 de mayo. ¿Cómo lo encuentra usted? Bien. ¿Mualmente, físicamente, espiritualmente? Bueno, entero. Tengo para diez campañas más con este trajín, con este ritmo. ¿Y por qué? Porque no se circula, no se anda en vano. Hay mucho afecto, mucho cariño. Y yo les diría que la gente a uno le tira buenas ondas. Entonces, esto retemple el ánimo y lo obliga a redoblar el esfuerzo. Así que en ese aspecto estoy íntegro. No hay bajones, no hay decepciones. En absoluto, en lo más mínimo. Candilejas, el programa de la ciudad.